el ministro de Ambiente y el director de la ANDA. Esto con el fin de notificar a los alcaldes del área metropolitana sobre el cumplimiento del cierre del carrasco que ya se aproxima la próxima semana. Karen, ¿qué es lo que ha pasado con este tema y cuáles son las decisiones que se han tomado adelante? Hola, pues así es, se acerca el cierre del carrasco. Recuerden que esto es orden de un juez y hasta el próximo 31 de enero se estaría dando este cierre. Los alcaldes del área metropolitana tendrán un plazo para presentar su propuesta. Vinieron a la ciudad a informarse sobre las acciones que están adelantando los municipios con miras a garantizar la prestación del servicio público de aseo y también a informar, digamos, la posición de la Autoridad Nacional Ambiental con respecto al cumplimiento de la orden del juez. Hoy hay una orden vigente y solo restan 11 días para que se dé el cierre definitivo. El sitio de disposición final no se cierra como se cierra una alcoba o una oficina, es un proceso complejo y eso está expuesto allí en ese plan de cierre. Los alcaldes del área metropolitana ya le solicitaron al juez una audiencia previa a la fecha para presentar el plan de cierre definitivo. El alcalde de Florida Blanca ha sido enfático en que el municipio tiene toda la intención, pero por su ordenamiento territorial. ambientales, ubicación geopolítica y estratégica no cuentan con la posibilidad de ofrecer un sitio que pudiera reemplazar el carrasco. Tenemos ya la contingencia en este momento y es que hemos, gracias a nuestra gestión, hemos logrado disponibilidad en el relleno sanitario de Aguachica o de Cúcuta que nos han dicho que nos reciben las basuras en caso de que tengamos que ir a depositarlas allá. ¿Qué implicaría esto? Implicaría sin duda un alza en los costos de la tarifa hacia los usuarios que ya estamos también revisando jurídica y técnicamente la viabilidad para evitar que esta tarifa se incremente y termine generando graves molestias al ciudadano. Por su parte, el alcalde de Piedecuesta ha indicado que el municipio ya tiene su plan de contingencia. Ya estamos preparados para atender esta emergencia. La disposición de nuestras 70 toneladas diarias de residuos sólidos ya se concertó con el relleno sanitario de San Gil para poder disponer de nuestros residuos allá en este sitio. Bien, pues espera que estas propuestas puedan ser analizadas detalladamente para saber finalmente qué va a ocurrir con el cierre del Carrasco. Por el momento, la información que compartimos con ustedes. Feliz tarde.